¡Suscríbete al canal! Es presentado por... Los shows acrobáticos y artísticos que realiza Ricardo por el Mundo son su pasión y espera algún día poder llevarlos a los majestuosos escenarios de su país, Venezuela. Las redes sociales de Ricardo Montenegro están en la descripción de este programa. Síguelo para que estés al tanto de su recorrido profesional. Con el apoyo de ustedes en Patreon, nos ayudan a seguir creando contenidos en los canales Repúblicos TV, Alberto Franceschi González y a Fortalecer el Movimiento Repúblicos. Los invitamos a que se suscriban. Patreon.com barra repúblicos. Los participantes de este programa se hacen responsables de sus declaraciones y opiniones emitidas durante la transmisión. Música Música Muy buenas tardes. Bendiciones para todos. Gracias, señor Luis, por estar aquí. Don Ernesto, gracias. Señor Miguel, mil bendiciones y gracias por estar aquí. Saludos, doctor Álvaro. Gracias por acompañarnos de nuevo mutuamente. Bueno, quiero comentarles rápidamente que el día de hoy el Space, como siempre, tenemos planificado la hora y máximo pasarnos esos 30 minutos. De hecho, que el día de hoy yo sí me tengo que retirar a la hora y media en punto porque tengo una entrevista de una periodista nicaragüense. Entonces, después de eso, también el programa de Políticamente Incorrecto por YouTube. Entonces, sin más preámbulos, vamos a darle inicio. El día de hoy le pusimos al programa Colombia Eligio. Entonces, vamos a escuchar primero a nuestros invitados con sus opiniones, con sus análisis, con lo que deseen compartir en esos instantes a modo radio de nuestros tres invitados. Entonces, luego, les agradecemos que inmediatamente, después de que hablen ellos tres, luego el doctor Álvaro y después yo, con nuestras opiniones también, ahí sí inmediatamente es automático. Pídanos la palabra, pídanos ser hablantes y levanten la manito de aquellos que quieren ser hablantes, por favor, para darles la palabra. En los momentos que tengan ya el micrófono abierto, que tengan la apertura, por favor, no interrumpan, no griten. Máximo tres minutos de participación después de los invitados. Por favor, sean amables y educados, esperen su turno, por favor, aporten ideas y criterios válidos como coherentes, como siempre lo hacemos en este espacio. Y les agradecemos, por favor, que compartan este en su time light para que lleguen más y más ciudadanos. Así que, bendiciones para todos, gracias y que Dios bendiga Colombia. Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, don Miguel, don Luis Perdomo, don Ernesto Arroyave. Es un gusto estar con ustedes nuevamente, después de que la semana pasada no pude hacerlo. Hoy estamos, pues, luego de lo que habíamos tratado de evitar, pero que tanto habíamos conversado, había un mal presagio de que esto podía suceder y, pues, estamos hoy enfrentando la realidad. Hoy estamos viendo al diablo llegar. Muchos habían estado llamándolo durante algún tiempo y no era lo mismo que ahora verlo llegar. Tenemos el diablo en la puerta. Vamos a ver, hay algunas cosas curiosas en las elecciones. Hay algunos colombianos, o muchos de ellos, diciendo que Venezuela no es Colombia. Hay otros que tratan de encontrar la razón en que los gobiernos de derecha que han existido en el continente que tienen culpa del cambio de color a lo largo de todo el territorio latinoamericano. Algunos de ellos, pues, han respondido que realmente gobiernos de derecha no hemos tenido. Pero es una constante, es una constante. Todavía el colombiano está negado a aceptar que es un error elegir una persona de la que ha sido advertida durante mucho tiempo. Vamos a ver, entonces, como dijo Joana, bienvenido don Alberto Frachecki y todos los demás que se encuentran aquí en esta audiencia con nosotros el día de hoy. Estamos abriendo micrófono, vamos a escucharlos a todos y veamos a ver cuál es la conclusión al final del programa. Adelante, nuestros tres invitados, el que quiera arrancar con el discurso, somos todo oídos. Arranco, voy yo. Bueno, listo. Miren, claro que Colombia eligió, eso no es una pregunta. Elegimos lo que se conoce como la oculocasia, el gobierno de la muchedumbre que no oye, que ve ni entiende. Eso fue lo que nosotros elegimos. Elegimos el peor camino que podíamos elegir, pero tenemos que tener muy claro, Luis, Ernesto, Álvaro, Héctor Franceschi, Joana, que ese camino no se labró el día domingo, que ese camino se venía labrando desde hace más de 10 años. Y más, diría que desde hace 20 años. Que ese camino que condujo a llegar a donde nosotros estamos llegando, lo complicado de esto es que nos dimos cuenta que se estaba abriendo la brocha. Y cuando nos percatamos de la situación, ya era demasiado tarde. Vinimos a ver el muerto ya cuando estaba hediondo. Y llegó, y llegamos hasta el muerto simplemente por el olor, por la putrefacción. ¿A qué quiero hacer referencia con esto? Que además de que sabíamos de alguna manera por indicios de que podía suceder, nos hicimos los de la vista gorda y pasamos por encima de muchas cosas. Álvaro, yo creo que yo aquí en este space, que creo que es la tercera o cuarta vez que participo, siempre he pregonado, Luis, en todas partes, que la historia no está escrita para llenar las páginas de los libros que están en blanco. La historia está hecha y está escrita para consultarla. Y una vez consultada, tomar la decisión si cometemos los mismos errores o simplemente los desechamos. O simplemente corrigimos los errores y seguimos adelante. Aquí ni siquiera la historia próxima la revisamos. Ni siquiera eso. Eso pasó. Y eso me da a mí una profunda tristeza, porque usted, Álvaro, usted es un hombre de leyes, igual como lo soy yo, y a uno le toca estar leyendo y estar mirando qué es lo que está pasando en nuestro entorno para tomar las mejores decisiones. Pero resulta que esto fue una cosa mucho más triste. Y les voy a explicar por qué fue mucho más triste. Porque nosotros nos dimos cuenta, los padres se dieron cuenta, los abuelos se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Se dieron cuenta de que sus hijos estaban siendo adoctrinados por una cosa que se llama FECODE, Federación Colombiana de Educadores, que siempre estuvo de la mano de la izquierda. De la izquierda que le gusta vivir sabroso. Porque eso es lo que ellos hacen. Vivir sabroso. Ese profesorado que le gusta vivir sabroso, formó, bajo estos principios de la izquierda, tanto democrática como violencia, a una juventud. Y lo más triste de todo esto, doctor Franceschi, es que en el momento en que hubo las elecciones, que a mí me tocó decir, mirarla, y a mí me tocó vivir, vi a un poco de viejos, más viejos que yo, más viejos que usted, doctor, más viejos que Franceschi, el doctor Franceschi más viejo que el doctor Ernesto, más viejos que todos nosotros, cada uno con su celular abierto, con la foto de Francia Márquez y del señor Petro para ir a depositar el voto. ¿Qué quiero decirles? Los hijos, después de haber sido adoctrinados por FECODE, jóvenes menores de 30 años, convencieron a los padres que les tocó vivir esta historia triste por la cual hemos recorrido nosotros, y al mismo tiempo convencieron a sus abuelos. Y tanto padres, abuelos e hijos, tres generaciones, no les importó mirar lo que había pasado, y fueron y depositaron ese voto a favor de este señor. Ya estamos montados en el barco, lo único que nos queda a nosotros es decir, ojalá, ojalá que la historia no se repita. Y como lo escribí en un trino hace dos o tres días, que le decía, doctor Gustavo Petro, bienvenido a usted a la presidencia. Lo único que le queda es convencernos a nosotros de que usted no es lo que nosotros hemos creído que usted es. Punto. No hay más nada que hacer. Muchísimas gracias. Don Miguel, ¿Usted cree que Gustavo Petro, con todas sus trayectorias y todos sus años, todavía tenga acciones que puedan cambiar la apreciación que la gente tiene de lo que él es? A ver, un guerrillero es un guerrillero, un asesino es un asesino. Un hombre que, un asesino, que haya ido a la cárcel y haya pagado años de cárcel, caso que no es el de él, y haya pagado años de cárcel por ese asesinato, seguirá siendo siempre un asesino. Un narcotraficante que haya abandonado el narcotráfico, seguirá siendo un narcotraficante, retirado, pero es un narcotraficante. ¿Cuántas cosas puede hacer Gustavo Petro en el gobierno que permitan que su imagen cambie? Esa es una pregunta que tengo para usted. Y la otra es, yo estoy sumamente indignado con esto, y ruego en algunos casos que se me permita la pasión que le imprimo a estas preguntas, o a mis opiniones. De verdad que estoy muy mal impresionado con las pacientes que tienen en los ocultanos para ver las cosas que suceden a su alrededor. Entonces, cuando yo veo la pregunta que dice Colombia Eligió, a ver, ¿son creíbles los números de la registraduría? Es decir, efectivamente, ¿Colombia eligió a Gustavo Petro, o solamente votó y quien eligió a Petro fue la registraduría? Yo creo que este verbo allí puede tener una doble interpretación, y una de ellas es la de, ¿realmente creemos esos números finales? Álvaro, el tema es conmigo directamente con muchísimo gusto. Yo creo, y parece que hubiéramos sido formados por los mismos profesores, por los mismos docentes. Yo soy de los que pienso que el delincuente sigue siendo delincuente que pagó una pena, para no ir a decir que es un asesino, ni un guerrillero, ni que ese guerrillero es un delincuente que cumplió con su pena y seguirá haciéndolo, a ese estigma lo perseguirá hasta el fin de su existencia. Esa es la primera parte. La segunda parte, usted sabe en derecho que todos los actos jurídicos gozan de presunción de legalidad. Hasta tanto no se diga lo contrario. Yo no soy partidario de poner en entredicho el Estado de Derecho como tal. Ahora, si nos vamos a sentar a comentar, a comentar las posibilidades jurídicas de que haya, que se haya presentado un fraude por la registraduría, vaya y venga, sentémonos y hablemos acá un rato. Y listo, no le veo ningún tipo de inconveniente en hacerlo así. Pero en el Estado de Derecho... Estoy de acuerdo. Perdón, perdón, perdón una interrupción. Espera un segundo y termino de hilar la idea. No, es porque Johanna la bajaron y ella no ha podido ir a ingresar. Eso es solamente eso. Gracias. En un Estado de Derecho... Bueno, yo creo que se lo puede manejar el administrador ahí directamente. Sí, estoy encargado de eso en este momento. Sí. En un Estado de Derecho yo no puedo poner en entredicho, en principio, a no ser que tenga suficientes bases sólidas y soporte probatorio suficiente para iniciar una acción al respecto. Y una vez iniciada la acción al respecto, usted sabe, doctor Álvaro, que nos toca esperar que una justicia, un juez, declare lo contrario a lo que la... declare nulo, nulo, porque aquí el tema sería un tema de nulidad, regresar las cosas al Estado como estaba. Mientras tanto, este señor es elegido por esa turba que decidió en términos de alto... de alto lenguaje, por decirlo así, que no es la palabra vindicada, elegir se fue por lo que se llama la oclocasia, que lo acabo de leer, y ahorita se me ha pegado el término. Nada, mientras que esté ahí y no haya una declaración jurídica, jurisdiccional en contra de lo que pasó, tenemos que aceptar en principio, en principio, estos resultados. Mientras que no pase lo contrario, nosotros... él seguirá siendo el presidente de la República. Ahora, lo que es cierto es que en este momento... es el elegido, mas no es el presidente electo. ¿Qué quiero decir con esto? Que no hay un acto jurídico del Consejo Nacional Electoral, que en Colombia es quien declara al presidente, quien ganó las elecciones, a este momento, que él diga eso para poder iniciar las acciones jurídicas correspondientes en contra de ese acto jurídico. Dicho esto, pues le cedo la palabra a mis compañeros. Muchas gracias, don Miguel. Estoy seguro que... Quiero que estés completamente seguro de que yo acompañe su opinión sobre esto. Los actos... Este tipo de actos jurídicos deben ir... deben gozar de plena legalidad. Por lo tanto, no sean... no sean declarados nulos o de alguna u otra manera se les quite validez con una decisión jurídica. Yo estoy completamente de acuerdo con usted. Creo que me equivoqué de invitado porque yo estaba buscando una opinión más política y más especulativa. No, no, no. Es que vamos a... Vamos a entrar en las opiniones políticas. Vamos a entrar. Lo que quiero también dejar muy en claro es que yo no me gusta, no estoy de acuerdo, critico la llegada al gobierno de este personaje. Así de simple. Es crítico. Más en mi estricto derecho tengo que hablar como abogado, en mi estricto derecho, decirme, las cosas son así. De acuerdo con usted. Completamente de acuerdo con usted. Adelante, don Ernesto o don Luis. Preferiría que hablara Luisito. Yo voy a estar pendiente también para participar. O de Luis. Si Luis quiere, yo lo hago adelante. Bien, puede, don Ernesto. Continúe, por favor. Bueno, gracias. Eso, escuchar a estos profesionales amigos hablando en términos de la verticalidad que abunda por este lado, pero escasea por el otro. Y desde esta humilde condición de otra disciplina, yo digo que Colombia no ha elegido, está inmersa en una, en trampamiento, un monumental fraude orquestado que ya tiene demasiadas memorias para pensar que no es así. De hecho, hay un sinnúmero de demandas que no son escuchadas por los que administran la justicia. Entonces, cuando las diferentes, los diferentes estamentos que componen la gobernabilidad no se pronuncian, uno no tiene más sino que sospechar que están cortados y que están cargados y solgados. Que es lo mismo en las tres definiciones. Yo no quiero entrar a hacer ya mucha memoria, pero basta con una. Solo he hecho, solo he hecho que por primera vez en la vida se reveló de la historia de nuestro país en democracia, un exagrupto como el del 13 de marzo, no haber tomado cartas al pueblo serio, porque estamos como adormilados, pareciera que nos hubieran dado escopolamina o burundanga, nos acomodaron, nos adormecieron. Entonces, no hemos tenido realmente una unidad, una organización tan estricta y tan robusta como tiene el enemigo. El enemigo está muy preparado. Que veíamos venir, sí, pero que no veíamos la solución. Que buscamos en los políticos que llamaban y convocaban la masa, sí, pero yo sigo pensando cómo será la cuerda, cómo será la cabulla, cómo será el lazo que los ata, que no se atreven a desafiar nada. Yo vi con mucha complacencia cómo bajaron la cabeza y dijeron, sí, estamos en democracia. Será que los otros están en democracia en democracia? Yo vi, como dice mi doctor la cultura, el término de autocracia que es, pues sí, fue la plebe y el lumpe, de acuerdo, pero es que arriba hay unos grandes, los cerebros grandes que son los que manejan la plutocracia que nos está gobernando con toda la mezquindad, los intereses transnacionales, con la geopolítica y aquí lo único que nos queda es mostrar el coraje, pero veo, por lo que veo y por la reacción de los entes que administran la justicia, en Colombia hay un dicho muy bogotano que dice a llorarle al mono de la pila. Yo pienso que hay unas gestiones y hay una serie de demandas a nivel internacional, algunas, algunas, entre ellas hay una que me llama mucho la atención, que surge de un movimiento que se está gestando en Estados Unidos por un grupo de colombianos que parece que tiene oídos en los republicanos y está tomando forma los entes de investigación y fiscalías están tomando notas, lo único que se viene es que este pequeño, nada es perfecto en la vida y este personaje de Marras no se acogió a la oferta de indulto que era muy sencillo, era escribir tres palabras que decía yo me acojo, él no las escribió, él no las hizo, entonces, él, en este momento, es sujeto de interés del acuerdo de Nuremberg y están aceptadas las demandas con lujo de detalles, con lujo de detalles como hay otra demanda que está interpuesta por un tercero, hay tres personas que han trabajado mucho en la internacional con esto, esto sabe, el doctor Mígel estuvimos en una en una space con él, un muchacho que se denomina François, espero que ese sea su nombre y dos personas más que uno es Sergio Izate y Germán Calderón España que han sido muy acuciosos, ya han puesto demandas en Estados Unidos, aquí los oídos sordos de la justicia en Colombia han prevalecido, entonces yo no valido, no convalido que el pueblo haya elegido, yo lo que estoy casi absolutamente seguro y seguramente que ustedes pero por alguna prudencia no lo dicen, yo creo que está en este momento el monumental fraude orquestado está imponiéndose contra la verdadera decisión de un pueblo, voy a estar atento, escuchando, habrá muchas más cosas en este space pero les agradezco mucho la oportunidad y voy a estar aquí pendiente. Señor Luis. Muy buenas tardes queridos amigos Joana, a don Álvaro, al doctor Franceschi, al doctor Miguel, a don Ernesto, a todos los amigos de Colombia que hoy están escuchándonos acá después de esta noche triste, de un domingo triste, donde se siente y estoy seguro que aún lo sentimos la gran mayoría de los 11 millones que votamos a nombre del ingeniero que nos da rabia, que nos da desazón, que nos da tristeza, que nos da desconsuelo, todos los sentimientos encontrados en ese día domingo a las 5 de la tarde donde nos anuncian de que el señor Gustavo Petro era nuestro futuro presidente. No daba más sino que rabia y dolor y llanto. Y no sé si fueron los jóvenes, si fueron los viejos los que le dieron el poder al señor. Lo que sí es cierto es que la gente en Colombia 12 millones de personas que entre esos jóvenes no han logrado ni han sacado ni han hecho nada por Colombia más que existir. Estoy hablando de la generación del 2002 al 2022 o al 2020 que han tenido absolutamente todas las comodidades que hoy lo que aportan en un porcentaje muy pequeño a la economía o al crecimiento del país o al conocimiento de causa de historia de nuestro país es muy poco. Lo que mencionaba el doctor Miguel ahora el adoctrinamiento para el poder subió su efecto más tremendo en esta juventud y se nos robaron el plebiscito y nos quedamos callados. Tragamos entero cuando nos robaron las legislativas y estoy seguro que en estas elecciones nos volvieron a robar y el problema y lo que más rabia da y lo que más me jode es que no tenemos cómo reclamar no tenemos a quién reclamar porque la justicia aquí para este lado no es válida. Se robaron un millón treinta y seis mil votos y hoy todavía no se sabe y no hay un culpable y no hay un responsable en Colombia de qué fue lo que pasó. Y seguimos tragando entero y vuelven y nos dan en la cabeza y vuelven y nos escapan y seguimos tragando entero. Y lo que se viene ahora no es fácil es no es sencillo. Nos van a echar absolutamente la culpa absolutamente de todo a los que vamos a hacer oposición al gobierno que es que no los dejamos trabajar o es que no dejamos crecer el país y todo va a ser la oposición. Ellos jamás van a ser culpables y van a hacer sus tramoyas y sus cosas. Y la gente en Colombia no se dio cuenta que teníamos un espejo al lado como Venezuela al oriente teníamos al norte a Nicaragua y teníamos al nororiente a Cuba. Y no se dieron cuenta de estas porquerías y cómo estaban sus ciudadanos y volvemos a votar por un guerrillero. Eso da tristeza en una sociedad colombiana que está tan llena de rabia y de odio también que prefieren un guerrillero al lado de ese guerrillero los peores asesinos y narcotraficantes de Colombia prefieren escoger a un tipo de esta calaña que escoger a un empresario o a un candidato de derecha como Federico Gutiérrez o como el doctor Álvaro el doctor Enrique Gómez pero la gente decidió escoger un asesino un secuestrador esa es la clase de 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 sociedad que y los muchachos de ahora pues cargarán con eso la tarea que viene aquí en adelante es difícil y complicada el futuro para Colombia es difícil y complicado y lo que viene en decisiones de este gobierno veremos si estamos nosotros equivocados o nos va a callar la boca haciendo ejecutando en pro y en favor del crecimiento de Colombia y de los ciudadanos que hoy vivimos acá en este territorio gracias amigos quiero hablar espero un momento porque necesitan voy a dar la palabra yo tengo la palabra ahorita y ya tengo anotado precisamente a la señora Andrea a la señora Margarita a Edmín y a Juan ya los tengo en la lista pero voy a dar en este momento mi opinión muchísimas gracias señor Luis señora Margarita ponga el micrófono en silencio por favor bueno bueno yo hice varias anotaciones porque obviamente quiero pedirles excusas sé que las opiniones y las hipótesis que yo voy a compartir no serán no calarán muy bien en algunos espero equivocarme espero equivocarme pero lamentablemente la historia de Venezuela contemporánea no nos ha hecho que nos equivoquemos entonces es muy cierto y lo voy a decir absolutamente con todo respeto todo lo que voy a compartir en inicio quiero agradecerle muy las opiniones del señor Ernesto las comparto totalmente del señor Luis también las comparto y hasta del señor Miguel porque obviamente el señor Miguel al igual que el doctor Álvaro son abogados y son personas apegadas a la ley entonces son sumamente respetables importantes cada una de esas opiniones yo particularmente quiero empezar porque si hablamos de los jóvenes o de las personas que votaron a favor del señor que va a ocupar el 7 de agosto la casa de Nariño pero yo si voy a ir rápidamente a hacer unos repasos de algunas cosas lamentablemente el señor Uribe cuando era senador él apoyó y aupó justamente la ley de indulto para el M19 y hago el paralelismo rápidamente con un paréntesis que eso nos pasó lo mismo con la señora María Corina Machado en Venezuela cuando promulgó estando con Chávez con primero justicia la ley desarme en Venezuela para el 2003 les comento que el doctor Alberto Franceschi se reunió con el doctor Álvaro Uribe Vélez y le pidió en los miles intentonas de golpe que ha hecho que ha intentado hacer como civil el doctor Franceschi con algunos militares le pidió que por favor le colaborara 2003 año después de que fue restaurado Chávez en el poder lo mandó a hablar con su ministro de defensa en ese entonces su primo y simplemente no pasó absolutamente nada para 2014 no solamente ustedes la propia senadora María Fernanda Cabal y muchas muchas personas muchísimos ciudadanos hablaron del fraude que le hicieron en el segundo periodo presidencial del señor Santos hablaron justamente del fraude que se le hizo al señor Oscar Iván Zuluaga luego pasamos a Duque lastimosamente con Duque efectivamente y yo quiero otro paréntesis uno no puede desconocer las cosas positivas que haya hecho el señor Álvaro Uribe Vélez porque lo cuento como familia que ha sido afectada por las situaciones que vivía Colombia por eso tengo mi doble nacionalidad lo mismo ha vivido el doctor Humberto y lo mismo el doctor Ernesto lo mismo ha vivido cada uno de los colombianos en estos 70 60 70 años de guerra con guerrilla o paramilitarismo efectivamente no hay que desconocerle nada de eso no se le puede desconocer al doctor Álvaro Uribe Vélez eso tampoco se le desconoce al señor Duque la parte económica pero resulta que las decisiones acciones u omisiones políticas tienen un costo terrible y ese costo lo estamos viendo quiero comentarles que justamente después para el 2021 se le trunca la candidatura a la senadora María Fernanda Cabal desde el mismo Centro Democrático ella era la única porque con todo y que tenemos diferencias desde los repúblicos con la doctora María Fernanda Cabal porque nosotros somos providas en pequeñas diferencias que eso es importante para nosotros pero en esas pequeñas diferencias la única que se podía medir en talante en nivel en que fuera este como dicen en el boxeo el más alto nivel la única persona que podría enfrentar a ese señor era María Fernanda Cabal y hubo fraude allí en el Centro Democrático y muchas personas lo saben porque demasiadas personas que votaron lo denunciaron quiero comentarles también que lamentablemente cuando hubo la molestia de que compartí el audio de Santiago Giraldo porque cuando uno estudia mucho los perfiles las ideologías y por y por dónde se van las propuestas de cada uno de los candidatos que estuvieron lamentablemente estábamos llenos de globalismo porque para quien no lo sepa el presidente Duque número uno es ficha de Soros y ficha de Klaus Schwab el presidente y fundador del Foro Económico Mundial por la misma línea es el señor Federico Gutiérrez con todo respeto pero también lo es por la misma línea era es el ingeniero Rodolfo Hernández todos absolutamente todos la única persona que sabe justamente el peligro del globalismo es la señora María Fernanda Cabal con respecto bien lo dijo el señor Luis el señor Duque no solamente políticamente y en el puesto que ocupa le falla al país porque ese 13 de marzo que nunca vamos a olvidar ese 13 de marzo ese millón y medio de votos que día tras día se iba sumando a esa campaña y a ese pacto histórico el pacto del desastre el pacto del horror bueno eso se permitió porque él dijera no hubo fraude y dijera que era un errorcito ya ahora justamente uno puede acribillar al ingeniero Rodolfo Hernández hasta con su último comunicado el día de ayer porque cuando hacemos todos esos paralelismos nosotros vivimos los robos de todos los años con Arias Cárdenas con Rosales las dos veces de Capriles porque Chávez nunca volvió a ganar nunca volvió a ganar y lo único que honorablemente en ese comunicado del ingeniero Rodolfo Hernández cuando dice no acepto nada de eso de que hubo fraude etcétera etcétera simplemente les digo denle gracias a Dios que no nos mandaron a bailar salsa o champeta vienen años muy duros y es muy difícil justamente aceptar cuando muchas cosas empiezan cada vez más a tener sentido y no es fácil yo sé que no es fácil a los venezolanos no nos fue fácil aceptar de que había una falsa oposición no fue fácil en la pregunta cuando la coloqué fui yo la que coloqué el nombre del título Colombia eligió es muy cierto el análisis que hizo el doctor Miguel porque obviamente como lo mencioné anteriormente son abogados el doctor Miguel y el doctor Álvaro y están siempre ajustados a derechos a su posición y hay que respetarlo pero yo sí les puedo decir como ciudadana colombiana venezolana activista política Colombia no eligió y yo nunca le diré presidente a ese señor él va a ocupar la casa de Nari pero yo nunca le voy a decir presidente porque si en Estados Unidos se hizo un fraude en el 2020 y sacaron de la presidencia al expresidente Donald Trump aquí también pasó la justicia también está secuestrada no olviden nunca todos esos ataques que habían por parte de las hordas y bodegas petristas donde se jactaban en decir que el ingeniero era un imputado pero resulta que en la justicia colombiana hay más de 500 procesos frenados hacia el señor Gustavo Petro el primer presidente del foro de Sao Pablo y del grupo de pueblo que toma el poder en Colombia tristemente tristemente perdónenme hermanos colombianos porque soy su hermana pero la derecha nunca ha gobernado Colombia nunca cuando ustedes se ponen a ver en todo lo bueno que tenga el expresidente Álvaro Uribe el expresidente Álvaro Uribe es socialdemócrata que es para los venezolanos un copé en Venezuela no elegimos mis estimados ¿saben desde cuándo? desde 1998 por lo que se puede medio decir porque desde mucho antes también siempre se hablaba de fraude porque ya estaban las benditas máquinas y estará siempre en duda justamente esa elección de Chávez de 1998 es muy importante y rápidamente para finalizar mi intervención se dice que tanto el Pacífico como Bogotá fueron los que le dieron el triunfo al señor Petro ¿cuál triunfo? porque les digo rápidamente en mi experiencia y a mis hermanos colombianos que si saben cómo es Bogotá yo voto en Ayueno en el centro comercial Ayueno cerca a la calle 13 para la primera vuelta yo duré casi tres horas para llegar a votar porque la fila salía y recorría todo por fuera el centro comercial la fila de mujeres y duré casi tres horas para llegar a votar este día domingo duré treinta pero no más de cuarenta minutos y vi mesas y vi cómo subrayaban de quienes ya estaban votando y la diferencia era enorme para quienes supieron o estaban ese día en Bogotá nadie me puede dejar mentir de que no solamente el frío y el palo de agua que cayó en la tarde menos había convocatoria después de la después de votar en Ayuelos traspasé casi toda Bogotá porque no me van a dejar mentir porque mi padre que no hizo el cambio vota en Mazureno y mientras pasábamos desde Ayuelos hasta Mazureno estábamos pasando por varios centros de votación y veía la misma realidad que vivía en Ayuelos y cuando llegamos a Mazureno donde votó mi papá donde estaba cayendo un tremendo palo de agua él no tardó ni siquiera diez minutos lastimosamente de verdad es muy doloroso porque yo lo que quiero y quiero dejar mensaje y repito como dije al inicio espero y le ruego a Dios equivocarme pero uno no debe la política se debe ver con racionalidad y no con emocionalidad y a los líderes no los debemos poner mesiánicos y hago un gran paréntesis porque nuestro gran líder el doctor Alberto Franceschi nosotros los repúblicos no estamos todo el tiempo al 100% de acuerdo con él y debatimos y debatimos pero es nuestro líder porque nos representa porque tiene muchísima claridad y porque lamentablemente no solamente que fue silenciado en Venezuela ha sido silenciado en todas partes del mundo y es la persona más clara en Latinoamérica donde se ha dado cuenta que la democracia está llegando a su fin porque se prostituyó y se debe crear esa república de ciudadanos esa república donde cada ciudadano se vea representado porque esos estados de partido van como le pasó a la doctora María Fernanda Caballo y tenían que poner a una persona muy débil muy débil porque todo esto ya estaba fragado perdón que me haya tardado y no sé si alguno de los invitados quieren intervenir o le damos la palabra a las personas que están en vista si me permites Johanna claro que sí por supuesto yo hago una cosa simple yo no soy politólogo nada de eso yo soy nuevo en esto y yo me pongo a hacer una operación de 21 millones leídos en 55 minutos que son 3.300 segundos cómo puede uno sacar qué máquina computa 633 votos o 1.000 6.333 votos por segundo ayúdenme a hacer esa cuenta no hay una máquina me han dicho más de uno de ingenieros de sistemas no hay el software que compute eso en 55 minutos que son 3.300 segundos esto no no le podemos quitar el nombre que que ya tiene es que desde que el señor Santos administró la empresa que maneja las las causas electorales tres años antes se inició y cuando salió de ahí salió directo al ministerio y fue catapultado por los mismos que sacrificaron porque les estorbaba ahora me van a decir que esto lo hizo el pueblo mucho respeto con los que piensan distinto pero en eso está la discusión en que no coincidimos y por eso qué tal que coincidiéramos en todo no tendríamos coloquio no habría diálogo yo estoy sumamente preocupado por la pasividad con que hemos aceptado esto y hoy más que nunca me da mucha suspicacia me crea mucha suspicacia la pasividad y la tranquilidad como en un comunicado una persona que debe representar a más de 10 millones de colombianos según el según el árbitro que seguramente es como si el Real Madrid fuera con el técnico del equipo y su hijo de árbitro a jugar con el Barcelona no soy del fútbol pero hago la analogía entonces nosotros vamos a discutir vehementemente este engendro o nos vamos a quedar callados como ya hicieron nuestros mayores exponentes en la política que aceptaron y esa exposición de Soros es perfecta yo conozco más de eso tendría que decirles por qué pero no viene al caso yo no procuro que cuando digo una cosa tenga alguna identidad un mínimo de credibilidad porque no me expongo tampoco aquí estoy valido las palabras de Johanna me parece que está en su derecho de y emocionalmente que es una cosa que la afecta mucho veo que la afecta mucho pero ella está haciendo su probidad en lo que es su profesionalismo y como psicóloga la felicito aquí estoy sigo escuchando y ahí les dejo la inquietud esto no es legal gracias si un momento ya te vamos a dar la palabra les quería comentar que antes de empezar a dar la palabra es importantísimo de verdad que nos enfoquemos en el cuidado de las fuerzas armadas de Colombia tenemos de primero Andrea después si tenemos a la señora Margarita por favor gracias a ver denme un segundito aquí yo quisiera yo quisiera claro hemos hecho hemos hecho un recuento histórico sobre las razones por las que Petro llegó al gobierno Johanna hizo una impecable descripción de lo que son las razones políticas que han llevado a Petro incluso este hablo sobre el deterioro de la democracia que ha hecho mención mil veces don Alberto Franceschi y efectivamente cuando Milton Miguel habló de la oclocracia Jean-Jacques Rousseau lo dijo que era esa oclocracia era la degeneración de la democracia o sea que estamos todos remando en la misma dirección de de la razón ahora yo quisiera darle un un giro a esto un poco porque hasta el momento hemos sido nos ha servido como catarsis para poder drenar un poco la rabia la la impotencia de no haber podido hacer más porque esta situación no llegara yo quisiera darle un un giro a esto y decir y desde ahora poder poder recabar de todos ustedes la opinión de qué vamos a hacer qué se va a hacer ya lo tenemos ya el diablo nos llegó a la puerta qué vamos a hacer nosotros en Venezuela eh desde Venezuela algunos otros desde afuera hemos tratado de opinar sobre la situación de Colombia tenemos que opinar porque somos dos hermanos gemelos lo que a ustedes les afecta nos afecta a nosotros entonces primero hay un interés legítimo en que a ustedes no les pase lo mismo que a nosotros y luego tenemos el otro interés de que mientras ustedes mejoren nosotros nuestra situación se va a resolver más pronto entonces el interés nuestro es doble porque a ustedes les vaya bien porque a los colombianos resuelvan su problema no que los colombianos se sumerjan en la misma crisis que vivimos nosotros a nosotros como venezolanos le hemos preguntado a algunos colombianos mire y y y qué va a pasar qué va a hacer y los colombianos han respondido algunos de ellos han dicho no te preocupes que Colombia no es Venezuela ese ese comentario eh primero va lleno de un poco de arrojicia aquella de que yo puedo leer entre letras que que el colombiano es entonces más inteligente entonces yo diría bueno si es más inteligente ¿cómo escogió a Petro? o cuando me dicen colombiano es Venezuela es porque los colombianos están más preparados para enfrentar una situación como esa si están más preparados pues entonces estar expectantes para ver cómo reaccionan ante esto pero la respuesta hasta el día de hoy de pasividad y aceptación me dice que no están preparados o es que entonces también los colombianos no colombianos es Venezuela los colombianos son más violentos ojalá ojalá yo les voy a decir una cosa los venezolanos demostramos ser inmensamente cobardes o probablemente muy institucionales yo tengo amigos en la comisión que se llevó a Hugo Chávez Fría en el helicóptero para la horchila y con dos de ellos he conversado íntimamente sentados en una mesa y los dos me han dicho no pudimos matarlo porque nosotros somos militares y estuvimos formados para eso y queríamos demostrarle a la Venezuela y a la institución que nosotros somos institucionales y que somos militares bien formados hoy día 22 años después o 20 años después he tenido la oportunidad porque son mis amigos y hemos vuelto a conversar y dicen cuánto nos arrepentimos de no haberle dado un tiro en la cabeza entonces yo les voy a decir una cosa no olviden si no aprendieron de nuestra experiencia lista y vivida porque ustedes tienen allá cientos de miles de venezolanos que son inmigrantes en Colombia si ustedes no aprendieron de esa experiencia y de esa crisis por lo menos aprendan de nuestro error de no haberlo exterminado cuando tuvimos la oportunidad entonces vamos a ver cómo estamos preparados cómo están preparados los colombianos cómo creen ustedes que van a enfrentar ahora los colombianos esta situación yo particularmente no le doy no estoy expectante sobre qué va a hacer gusta otra no a la izquierda no se le da oportunidad la izquierda no es la izquierda no es un periodo de gobierno la izquierda llega para quedarse a la izquierda la izquierda la democracia el proceso más triste de un país es cuando pierde su democracia en elecciones y los colombianos la perdieron no les queda ninguna duda ahora para recuperarla para recuperarla tiene que ser a sangre y fuego qué van a hacer los colombianos ahora adelante don Ernesto o quien quiera que a quien quiera que yo le haya robado el derecho si viene la señora Adriana pero solamente voy a agregar en la lista quiero agregar un mensaje del doctor Alberto Franceschi el lunes colombianos no se vayan del país no se vayan del país luche señor señor Adriana perdón señor Andrea gracias buenas tardes mira yo quería simplemente tengo una duda por respecto a todo lo que han hablado y pues lo que uno nota en todos los en todos los que uno lee de grandes empresarios es como un denominador es que todo el mundo está como muy negativo diciendo que ya no hay nada que aceptemos que aquí fue etcétera entonces pues obviamente ya sabemos que es una trampa no hace falta probarlo y lo que más indigna es la reacción de un señor al que no conocíamos y leemos todo nuestro apoyo para salvar a Colombia y él no hizo nada entonces ¿qué pasa? sale él hoy diciendo con un como con como con un orgullo bueno no sé que no hagamos que aceptemos esto entonces yo digo que se lo acate de él pero nosotros como 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 ciudadanos colombianos no tenemos por qué hacer lo que nos dice entonces mi pregunta es ¿dejamos de sentar un precedente de que estamos conscientes de que hubo un traude o insistimos ayer hicimos un trabajo arduo con varias personas y María Fernanda Cabal pidió que le pasáramos toda esa información porque hasta mañana hay plazo para pasar ella lo va a hacer entonces yo digo ok ok han salido más de uno a decir no hagas nada qué bobada eso ya se perdió pero mira que yo pienso que mientras este señor no se ha nombrado podemos hacer algo esta mañana estuvimos hablando con unos peruanos y ellos dicen que han logrado salvar la democracia entre comillas porque ellos se pusieron en la tarea de salir a marchar una vez por semana y ellos presionan y presionan y presionan y ellos no se dejan pero si nosotros nos quedamos tan tranquilos pues nos va a pasar lo mismo que nos pasó con el robo del millón y medio de votos que yo no sé de dónde aparecieron y ellos nos miden el aceite entonces el registrador dice esta gente no hace nada solamente se paró una señora de casi 100 años con un megáfono enfrente de la registradora y nadie la apoyó a gritar allá lo que hicieron fue hacerle bullying a la pobre señora que ni siquiera respuesta entonces yo digo si nos subimos todos y salimos muy seguramente o logramos la renuncia del registrador o la procuradora o lo que sea pero donde nos quedemos con el brazo de su estado de su señor también la constitución y punto entonces pues al menos al menos no dejársela tan fácil porque ya nos le dijeron mira te lo juro te lo juro que yo hice todo lo posible para que ese señor este señor este ejido quedara y qué pasó que estaba era apoyando a Petro o sea esto es lo que más me duele ni siquiera me duele tanto como que allá son a otro señor entonces mi pregunta es aquí vamos a nombrar de líder para que nos apoye porque nos puede salir un nos puede salir un papel y nos quedamos bien o algo o algo enrique Gómez decía que siguiéramos que siguiéramos luchando etcétera pero entonces tú te metes en un y todo el mundo odia enrique Gómez tú te metes en el otro y todo el mundo odia a María Fernanda entonces ¿a quién apoyamos? entonces yo digo digan a Pepito Pérez y todos nos vamos con Pepito Pérez pero lo importante es que podamos volver al equipo entre cuatro años porque si no nos puede comunicar agua entonces pues eso es mi duda yo no tengo idea de política simplemente estoy diciendo aquí ¿qué hago? yo colaboro en lo que ustedes digan hay que hacer esto uno lo hace pero no nos puede estar mirando el techo y decir te agradezco mucho la oportunidad y qué pena yo no sé de estos temas lo estoy diciendo es que como cualquier mamá preocupada muchas gracias gracias señor Andrea antes de darle la palabra a la señora Margarita yo sé que el señor Hernando también tiene cosas para decirte ya ahorita le volvemos a dar la palabra a nuestros invitados pero le quiero comentar rápido a modo de consejo a modo de consejo porque nosotros tenemos experiencia en esto el poder ciudadano es más importante pero ¿quién tiene fuerza indiferentemente de los odios por un lado por el otro como bien lo mencionabas? sí es más rápidamente les digo yo voté por Enrique Gómez Martínez fui una de sus 50 mil votos pero la fuerza en este momento la tiene María Fernanda Cabal así que lo importante es el poder ciudadano el poder ciudadano y las fuerzas armadas de Colombia son las únicas que pueden hacer algo señora Margarita sí yo quería opinar algo estoy muy devastada estoy triste devastada voté en contra el señor que está en este momento como como electo aunque no creo mucho en su en su transparencia como dicen muchos me dudo dudo mucho me tiene muy triste porque nosotros los decentes estamos muy pasivos y no podemos estar pasivos una cosa es la decencia y otra cosa es la pasividad y somos muchos los que estamos pasivos y somos decentes hay que espabilarnos por Dios hay que espabilarnos esto no no nos puede pasar a ver bueno yo estaba hablando como 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 muy emotivo y como con el corazón con la mente y con todo pero pero es verdad o no que hay que que hay que trabajarle al asunto hay que actuar debemos debemos ponernos en la mano en el corazón tenemos que pensar yo no tengo hijos pero si pienso en los hijos de mis hijos en los hijos de mis amigos y en la generación que viene esto esto no nos puede poder tenemos un ejemplo no muchos Venezuela Nicaragua ahora Perú ahora Chile Argentina tenemos que espabilarnos y ponernos la mano en el corazón y como digo y vuelvo y repito una cosa es la decencia y otra cosa es la facilidad estamos demasiado pasivos ya eso era solamente lo que quería decir muchísimas gracias señora Margarita Johanna el doctor Lacutier tiene yo creo que tiene el brazo encalambrado yo hablo de él sí señor lo que pasa es que como les había comentado que estaban ellos en lista y pero bueno entonces hablen ustedes y seguimos dándole la lista venía el pero señor Miguel no es que yo también estaba viendo a Juan Fernando que tiene el brazo alzado hace rato también no sé tranquilo tranquilo Miguel Miguel tranquilo ok miren yo lo único que les quiero decir y a mí me da pena Álvaro ustedes y yo tenemos la misma formación y me perdonen que yo hable como como profesional de lo que yo sé y por las experiencias vividas víctima aquí está Julio César Martínez que puede decir de que he sido víctima yo está ahí abajo que es un vecino de finca en Valledupar y me imagino que está con el mismo susto que puedo tener yo ¿qué podemos hacer? simplemente lo que hay que hacer doctor Álvaro y doctor Franceschi es seguir revisando la historia próxima que han vivido nuestros países en el entorno los errores cometidos por Venezuela tenemos que aprendernos a superar y aplicar lo que ustedes dejaron de aplicar para poder pasar al otro lado es lo primero que tenemos que hacer es la historia más próxima tanto territorial como en tiempo que tenemos y además que la vivimos en carne propia ¿por qué no han avanzado? ¿por qué no ha avanzado Venezuela en el proceso de recuperación en mi concepto? porque no se han unido porque fueron infiltrados y yo no quiero entrar en conjeturas porque a mí las conjeturas poco me gustan yo no puedo llegar a montar toda una teoría conjeturando que el ingeniero hacía parte de todo esto no, yo no voy a entrar en esa parte pero nosotros lo que sí tenemos que hacer es unirnos unirnos y no dispersarnos porque eso ha sido gran parte del fracaso que ha tenido Venezuela para superar esto segundo mirar la historia que ha transitado Brasil y Argentina en el cual llegaron los gobiernos de izquierda y la derecha pudo y no hablemos de derecha sino unos partidos políticos de representación diferente pudieron montar presidentes diferentes exactamente estoy hablando de Bolsonaro y estoy hablando de el señor Macri no sé qué pasó porque en esa parte de la historia no entraba a revisarla porque no hicieron el gobierno el señor Macri no hizo el gobierno lo suficientemente bueno o porque la derecha no se organizó para mantenerse eso es lo que nosotros tenemos que empezar a revisar y la historia más próxima que tenemos nosotros que empezar a revisar Álvaro es lo que está pasando actualmente en el Ecuador donde después de 10 años de tener a un segundo Chávez un poco más pulido y más estudiado se pudieron quitar de encima Correa yo creo yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que hacer nosotros no tenemos que inventar nada aquí simplemente lo que tenemos es que revisar y mirar sea la segunda parte la tercera tienes toda la razón Johanna toda la razón cuando dices María Fernanda Cabal es la llamada a sacar esta vaina adelante por dos razones primera Enrique Gómez es un tipo que tiene un gran verbo para poder compensar se parece mucho a su tío Álvaro Gómez hurtado en cuanto a su verbo pero Enrique tiene un grave problema Enrique políticamente las banderas que dejó Álvaro Gómez que tampoco fueron las grandes banderas políticas mas ideológicas que quedó hoy tiene más de 30 años de estar tiradas en el cuarto del olvido y volver a recuperarlas para reencaucharlas creo que no es un proceso fácil ¿Por qué María Fernanda Cabal? Porque María Fernanda Cabal es una mujer mediática maneja redes sociales mejor que ninguno sabe para qué le sirven y lo ha hecho tiene votos propios porque tiene votación propia tiene un partido atrás fuerte que la respalda hoy en día y aún si se llegase a retirar del partido centro democrático estoy seguro que con el poder y su presencia mediática y permanente que ha tenido en la historia próxima de Colombia va a gozar de mejor aceptación y mucho más respaldo político que el señor Enrique Gómez María Fernanda hace parte de un partido y es senadora y no solamente eso es la senadora más votada que tiene el partido centro democrático y que ha pasado en la historia de Colombia son cosas que nosotros tenemos que mirarla de manera muy clara resumen la historia está ahí como para llegar los libros las páginas blancas para consultarla enmendar errores y salir adelante y la tenemos próxima y la tenemos ahí en las ejecutorias próximas que debe hacer el gobierno en mi concepto en mi concepto muy particular que saquen adelante la reforma tributaria que la saquen aun cuando esto lleva un veneno grandísimo de la tal democratización a través de la asfixia fiscal por los impuestos subiendo las tasas impositivas y subiendo las bases de liquidación de impuestos previales que nos va a llevar a muchos al fracaso pero también va a llevar de manera inmediata a que el pueblo no resista la carga y va a mostrar los efectos inmediatos en la pérdida de capacidad de ocupación y generación de puestos laborales y eso a la gente cuando se le toca el bolsillo lo siente y lo mejor uno no tiene para qué levantar muñeca a nadie en la vida Julio César uno no tiene para qué cogerse a coñazos con nadie uno simplemente lo que tiene es que meterle la mano al bolsillo para que sienta ese si duele muchas gracias gracias señor Miguel antes de darle la palabra al señor Ernesto nuestro gran amigo Miguel y es que efectivamente tenemos que dar la razón que la falla en Venezuela si ha sido la unión pero cuando también ha habido unión y cuando se hacen acciones señor Miguel y escúchenlo hermanos colombianos escúchenlo por favor se lo rogamos ha habido infiltración porque existe la falsa oposición aquí y en cualquier parte escúchenos por favor don Ernesto si voy a empezar casi por la inversión a Andreita si le voy a decir que persistir y no desistir es la tarea porque el reclamo tendrá que tarde o temprano dar un fruto pero en situación de dominio aleve promover unión es llamar la atención y proclive a la defunción todos los que hablan duro tienen que conectar con ellos o los desaparecen entonces hay que también crear una estrategia para que eso funcione con respecto retomando un poco el tema de de lo que es la 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 el famoso dicho que dice que con el indial no se sabe cómo va a ser el almuerzo un individuo que aún no ha sido posicionado que apenas ha sido electo no está posicionado que le da orden al fiscal y a la procuraduría para que restituya unos delincuentes que están ya reconocidos y que ya están debidamente establecida su participación en actos vandálicos dar la orden de que los libere eso ya es demasiado yo no sé quién va a tomar la rienda para demandar eso porque eso es eso senta un precedente la otra es yo quisiera preguntarle a mi querido Miguel o a los que estamos aquí que tengan muchos fundamentos jurídicos cómo es posible que ya por una orden de este tipo ya está restituido un indeseable en la alcaldía de Medellín me parece gravísimo del registrador vaya hay que mirar su historial criminal el muchacho a los 22 años fue fue incriminado en un robo de ganado en abigeato muy temprano no hay delitos de sangre eso hay en algunos hay delitos de sangre pero aquí no hay delitos de sangre pero de tal palo de la astilla su papá fue sentenciado sentenciado por trasiego de de votos por por manipulación de votos mercadeo de votos el señor también estuvo con uno como árbitro con uno de los interesados en la cauda electoral reunido mucha suspicacia en un país que está gobernado por la extrema izquierda con el proveedor del software por favor eso habría sido momentos suficientes para deslegitimar su participación como árbitro en algo tan delicado como es contar la democracia eso ha sido absurdo hemos ido asistiendo como corderos a este momento hacia algo incomplejo entonces a la señora Andrea no desista por favor y como le dije a alguna amiga le dije procuren que su espíritu y su devoción por el todopoderoso les mitigue la ansiedad y la angustia para que tengan cerebro cognitiva en la solución no afecten su organismo no afecten su salud física es muy fácil las neuronas funcionan y tienen y tienen enlace directo con todo el organismo no permitan que su estado físico las necesitamos así vigorosas nada por mi muy de acuerdo con todo lo que se dice aquí solo que como tenemos diferentes puntos de opinión yo voy a discutir hasta el último momento que me huele a un fraude voy a decir la palabra y me perdonan el olor es a fraude un olor muy hijo de puta y eso no me lo quitan bueno antes de darle la palabra porque viene el ir Juan y el Manuel pero antes de darle la palabra voy a reforzar rápidamente el principio que dijo don Ernesto y es que justamente el señor Luis estuvo en un space donde participó rápidamente la doctora María Fernanda Cabal y dijo efectivamente los cuidados cuando se tiene que hacer la unión y toda esa fuerza entonces eso precisamente ella lo está cuidando como debe ser le damos la palabra a Elie me pueden escuchar perfecto bueno buenas tardes para todos son muchas las opiniones que se han compartido en este space algunas me parecen interesantes ahora yo quisiera hablar un poco acerca de de las elecciones en Colombia uno podría decir que la gente no aprende uno podría decir que Colombia eligió y que cometió el error de votar por el comunismo otra vez y uno puede basarse por supuesto en lo que ocurrió en Venezuela o en cualquier otra instancia en la historia pero resulta que eso no es el caso eso no es Colombia Colombia tuvo la oportunidad de escoger un líder que fuera más contundente en las elecciones pero esa oportunidad ya pasó y no estoy hablando del domingo pasado estoy hablando desde que el señor Duque decidió tomar al señor Petro como simplemente un político con paz entonces no es el caso simplemente que la gente tiene que entender que al comunismo no le interesa ser el más popular por eso es que hace trampa a ustedes les parece por ejemplo un ejemplo más reciente a ustedes les parece que al partido demócrata de los Estados Unidos o mejor aún al señor Biden le importa tener la la tasa de aprobación más baja a ese no le interesa mientras esté en el poder entonces hay una comparación muy interesante que me gustaría hacer y es que nosotros en Venezuela por supuesto los venezolanos de pie estamos claros de que una elección ahorita no tiene sentido porque no estamos luchando contra una contra una fuerza política sino contra una organización criminal ¿cierto o falso? entonces les pregunto ¿cuál es la diferencia entre las elecciones que se pretenden hacer en Venezuela contra un narco contra un narco régimen a unas elecciones que se hicieron con un partido político que lo único que representa es una organización narco guerrilla no hay ninguna diferencia entonces ¿cuál era la solución? bueno simplemente el señor Duque simplemente tuvo que mira realmente no sé cómo funcionan las leyes colombianas pero de lo que sí estoy seguro es de que la única forma en la que Colombia pudo haber enderezado su camino es simplemente haber colocado en su puesto es decir a pagar por sus crímenes al señor Petro esa oportunidad ya pasó entonces me preguntan ¿cuál es la solución? simple cualquier líder que decida respetar las cosas es decir no sé voy más allá de la continuación la economía tiene sus reglas la educación tiene sus reglas nuestro cuerpo sigue reglas entonces ese líder que respete esas reglas por supuesto las reglas con las que se rige el mundo entero de manera que pueda permitir funcionar de manera perfecta o de manera correcta esa persona tiene que liderar un país otra cosa otra solución podría ser bueno entender que el comunismo no es simplemente una fuerza política el comunismo es para decirlo de forma sencilla es la palabra es una apología al crimen y por lo tanto debe ser prohibido que hay países que lo han prohibido por supuesto creo que Hungría creo que tiene el comunismo prohibido y como está en Hungría ahorita y le pregunto porque bueno porque no estoy seguro creo que Hungría estuvo pasó bastante trabajo bajo el comunismo hace más de 70 años creo que fue Hungría me corregirán pero ven como está Hungría ahorita Hungría ahorita está en 3 y 2 porque ahorita está esquineado con la situación en Ucrania pero Hungría sabe de que este tipo de movimientos este tipo de instituciones son instituciones que apoyan que apoyan movimientos que destruyen países y ellos no quieren volver a pasar por una situación así entonces la lección es bastante sencilla el pueblo colombiano no tienen que entender que no pueden esperar a que pasen las cosas para decir oye si es verdad ahora que no va que no va a defender como si estuviéramos esperando de ser un encurador la gente tiene que saber que el comunismo es una es un movimiento que un movimiento apologista del delito la historia lo avala cualquier y por supuesto la gente tiene que entender que este no puede haber democracia cuando tu contrincante es el comunismo no se puede no se puede y bueno dicho esto les agradezco que me hayan dado este espacio y bueno le cedo la palabra bueno Johanna gracias por permitirme dar mi opinión y bueno espero que le pueda servir de alguna ayuda gracias gracias bueno viene Juan Emanuel y está colombianita es la una y veintiuno en Colombia yo me tengo que retirar en nueve minutos como les dije al inicio en varias cosas que preguntó Elid yo lo dije en la participación yo si quiero dejar sentado mi posición personal el señalar o juzgar exclusivamente al ingeniero hoy por la declaración que hizo el juzgar exclusivamente a Duque hay que remontarnos mucho más atrás y está en mi exposición cuando inicié mi opinión entonces responsables muchos hay muchos responsables atrás no es solamente el ingeniero no es solamente Duque hay más atrás esto ya se viene fraguando y les puedo decir como psicóloga estudiando todo este fenómeno social lamentablemente cuando no se le permitió en otras elecciones al señor Petro llegar era porque Colombia no estaba preparada querían preparar a Colombia para todo esto no sé si el señor Luis quiere decir algo rápidamente para seguir con la lista Luis Luis me perdonas un segundito belleza me regalas una intervención mire yo acabo de colocar aquí en el muro una solicitud que estamos elevando a todos los colombianos que tengan información sobre posibles fraudes durante el tiempo de las elecciones que lo envíen a ese número colabórenme por favor los apoyo en todo lo que han dicho estamos luchando por nuestra libertad y estamos tratando de que no alcancen a confirmar o sea que no prescribo al tiempo para evitar que nos roben las elecciones gracias gracias perdóname Luis perdóname gracias 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 señor Luis bueno no yo 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 creería que para dar respuesta antes de que te vayas y que acabe el espacio y darle turnito a los muchachos ahí yo creería que una de las soluciones es comenzar desde ya los que van a votar en el 2026 previendo que vamos a tener elecciones o sea los muchachos que tienen hoy 14 años y que en el 2026 van a poder hacer su primer voto es hacer una tarea majestuosa con relación a estos muchachos organizarlo desde Codipen y pedir que estar muy pendiente de todo lo que se va a mover en el congreso y si pediría que una de las soluciones es copiarle a los amigos peruanos nosotros no volvimos a marchar llegaron llegó la hora de las marchas de acuerdo a como se vaya formando esto aquí ahí los dejo queridos amigos para que sigan dando la palabra absolutamente de acuerdo señor Luis bueno viene Juan luego en Manuel luego colombianita doctor Álvaro por si acaso se llega el momento de que yo me tenga que retirar pues yo lo podré seguir escuchando pero no voy a poder seguir participando así que Juan te escuchamos solo para decir el pueblo que ignora su historia pueblo que está condenado a repetirla es triste lamentable pero se veía venir y es cierto esto no está fraguado ni hace dos tres ocho diez años esto es de hace mucho tiempo y el mal el mal siempre tiene más paciencia porque agazapado espera el momento oportuno y buscar más responsables pues tendríamos que irnos hasta la fundación del mundo y allí encontraríamos al verdadero culpable pero que nos tenemos que quedar quietos no y se los digo y se los digo como una persona que trabaja en en un en un medio en una organización donde quizás no somos mayoría somos minoría en el mundo pero seguimos teniendo fe y seguimos hablando con las personas para que tengan principios valores ética y moral y puedan transformar sus vidas y seguimos adelante no sé cuánto recuerdan a Juan Jux y Juan Jux viendo aún la muerte delante nunca se retractó porque tenía el principio los valores la ética moral de que él estaba convencido de lo que había creído y que si era necesario ofrendar su vida por eso que había creído la ofrendaba y la ofrendó y la ofrendó cantando y alabando y glorificando al creador así es de que eh la táctica del enemigo la táctica del mal siempre ha sido causar esto de que los hombres de bien sientan miedo del mal para poderlos tener en esclavitud una feliz tarde y yo creí que Miguel iba a decir esta frase cuando hablaba de la historia y es una frase que penetra hasta lo más profundo y nuestros jóvenes hay una generación que no conoce la historia y fueron los que fueron a votar por ese señor y lo que dice Luis hay que agarrar esos jóvenes y mostrarles la historia una feliz tarde y que Dios nos bendiga que Dios nos bendiga señor Juan y aplausos de pie de verdad muchísimas gracias por su participación le vamos a dar la palabra a Emanuel pero antes de darle la palabra doctor Álvaro sepa que viene después colombianita Andrea tiene la mano levantada y obviamente la opinión de nuestros invitados entonces creo que después de Emanuel es muy probable que ya me tenga que retirar Emanuel tienes la palabra hola muy buenas tardes a todos estamos escuchando las intervenciones quiero decir varias cosas bueno primero que viví un año en Colombia y para mí Colombia es como mi segundo hogar el país donde conocí la libertad porque obviamente en Venezuela no existe libertad alguna donde puedo sentir la tranquilidad y la paz mental que nunca tuve en mi país y obviamente duele inmensamente lo que se está viviendo en Colombia pero también yo creo que en el año que viví allí pude notar muchas cosas y lamentablemente lo principal que debo decir es que la izquierda supo muy bien actuar y la derecha no lo supo no supo estratégicamente actuar yo creo que independientemente si ganó por fraude o no existe una realidad que hay muchas personas que apoyan a Petro y lo primero que sucedió en Colombia fue que se subestimó a la persona que estaba promoviendo al socialismo del siglo XXI en Colombia cuando las elecciones donde se eligió el Congreso de la República estaba en ese momento en Colombia estuve haciendo campaña a favor de algunos senadores y me metí en un space donde alguien pues estaban conversando sobre el tema Colombia y nada más de mencionar a Petro no sé si fue con República o fue en otro espacio pero nada más el hecho de mencionar a Petro causó que el señor que estaba administrando el space se fuera en intolerancia contra mí por decir que Petro era una posibilidad que fuese presidente y él dijo que jamás eso iba a ocurrir en el país y que ni siquiera lo nombrara entonces por allí el hecho de subestimar y de una vez desestimar una opción que se veía que podía ganar da el primer indicio de que la sociedad colombiana no estaba suficientemente alerta de lo que podía haber ocurrido lo otro es que la juventud colombiana lamentablemente a diferencia de la de Venezuela en su mayoría son de izquierda pero no son de izquierda y aquí quiero acotar algo no existe en nuestras mentes la posibilidad de cómo la izquierda puede ganar en latinoamérica si son ideas que no funcionan y yo lo que creo es que la derecha ha dejado de luchar a la derecha ha dejado de enfrentar a la izquierda como se debe hacer en las universidades quienes tienen espacio hoy en su mayoría son movimientos pro izquierda y movimientos pro petro esos son los mismos que desestabilizaron a Colombia que forma parte del plan para llegar al poder pero esto sucede porque la derecha simplemente ha dejado un lado de estos espacios y al fin y al cabo esto iba a ocurrir en algún momento el triunfo de la izquierda porque estamos hablando de generaciones tras generaciones jóvenes que se estaban formando con un lavado de cabeza a favor de las ideas y tarde o temprano ese porcentaje de la población iba a ser suficientemente grande como para poder ganar por vías electorales entonces allí hubo otro grave error y se sigue cometiendo el error porque simplemente han dicho que bueno ya se lo tomó la izquierda y no hay que dar una batalla en ese ámbito yo creo que la universidad como espacio para el debate de ideas es sumamente elemental y lamentablemente se está dejando doblado por otro lamentablemente también lo que ocurrió con María Fernanda Cabal fue pues lo peor que pudo ocurrir para el centro democrático la imposición de un candidato que no representaba realmente el sentir de la ciudadanía y que no iba a representar tampoco una motivación de lucha al final yo creo que todo esto está ocurriendo y yo no quiero sonar tan grosero de mi parte pero también ocurre porque no existe una prepotencia un egocentrismo demasiado grande de parte de la derecha la derecha se pelea por ver quién es más de derecha la derecha vive hablando que cuando ganan la elección la sociedad es buena pero cuando la sociedad cuando se pierde la sociedad es una sociedad de idiotas de hecho en twitter está inundado hoy de memes sobre que Latinoamérica está condenada algo así como con los meteoristas que si fuéramos dinosaurios toda Latinoamérica votará por el meteorito yo creo que si la sociedad latinoamericana es idiota entonces no habría por qué esos líderes querer gobernar sobre una sociedad de idiotas eso es lo primero y esto lo digo de forma sarcástica porque realmente molesta molesta porque si la izquierda gana con ideas que no funcionan y que pueden ser desmontadas fácilmente con estadísticas con hechos concretos es porque simplemente la derecha ha fracasado en toda Latinoamérica porque tiene una derecha que es sumamente blanda contra la izquierda una derecha que es sumamente incluso diría muy apegada a la socialdemocracia más que a gobernar bajo la línea de la derecha y eso al final lleva ese guabineo como decimos en Venezuela a que las sociedades terminen votando por la opción contraria porque no existen realmente políticas de cambio en las sociedades sino que se mantiene una cierta inestabilidad porque realmente en Colombia hay que reconocer que existen muchos problemas dentro de la sociedad que va mucho más allá de Bogotá o de Medellín en la Colombia digamos en el interior del país hay profundos problemas que no se han atendido que esas que no se han atendido ni se han buscado soluciones entonces frente a esto la gente va a mirar hacia otro lado yo creo que lo primero que debemos hacer es reflexionar lo digo debemos porque no solamente es Colombia sino estamos hablando de Venezuela porque el hecho de que si hablamos de una falsa oposición y la sociedad venezolana no ha podido canalizar otra opción también hay que reflexionar porque esto no ha sucedido y hay que reflexionar completamente sobre lo que hemos hecho para poder enmendar los errores y dejar de decir que la sociedad no sirve que la sociedad es una porquería porque realmente quienes han fracasado han sido los políticos que no han estado a la altura de las circunstancias del país y creo que una de las personas que tiene una gran lucidez frente a lo que está ocurriendo y que creo que puede accionar y canalizar todo esto es la senadora María Fernanda Cabal por supuesto habrán otras personas que también lo podrán hacer y que podrán acompañar pero creo que ella en este momento es el faro de luz en medio de tanta oscuridad que está después por la que va a enfrentar a partir de ahora Colombia entonces yo creo que ya para finalizar creo que me extendí un poco pero creo que debemos buscar conectar nuevamente con la sociedad hacer entender el peligro que esto representa y por supuesto hacer política real y no una política para el beneficio propio o una política para sostener sociedades mercantilistas como la que se ha vivido sobre todo en el gobierno en los últimos años de gobierno del centro democrático a Duque yo le agradezco mucho el apoyo a Venezuela pero también hay que reconocer que cometió graves errores y lo principal fue no haber combatido a la izquierda como debía entonces creo que hay que reflexionar hay que replantearse las ideas para poder avanzar y reconocer lo que está se está haciendo mal gracias en Manuel en este momento además de pedirle a las personas que conozcan a Manuel Figueroa Manuel es un joven venezolano juzgado y un orgullo para nuestra nación es uno de mis niños consentidos por eso me quedé hasta el momento de que él participara y se quedara así que de verdad les mando mil bendiciones a todos doctor Álvaro le informo que viene colombianita este Andrea tiene la manita levantada hay cuatro personas doctor que están pidiendo la palabra pero se lo dejo a usted porque ya saben que me tengo que retirar les mando mil bendiciones a todos miles de bendiciones a Colombia miles de bendiciones a Venezuela hermanos todos de verdad fuerza mucha fe y bueno para adelante repito lo que dijo el doctor Alberto plancheje el lunes por favor no se vayan de Colombia es momento de luchar por la patria cueste lo que nos cueste bendiciones gracias a todos buenas tardes a todos bueno mi aporte es respecto a lo siguiente yo pienso que tenemos que hacer es mi es mi opinión personal yo creo que nosotros tenemos que replantear muchas cosas siento que aquí lo que está pasando en Colombia no podemos echarle la cunja a este último gobierno en realidad nosotros tuvimos muchos llamados de alarma en donde la sociedad colombiana ni los medios de comunicación reaccionaron hubo líderes como Álvaro Gómez quien en su momento denunció que las cortes colombianas se estaban llenando de narcotraficantes motivo por el cual lo mataron fue asesinado él y muchos otros líderes a través de la historia colombiana ocurrieron esta misma suerte que quisieron de alguna manera poner en evidencia lo que estaba pasando terminaron exiliados y muertos hoy en día ante la JEP las guerrillas que están en el Congreso de Colombia dicen que el presidente de las FARC fue el autor de esa muerte sin embargo hay suficientes pruebas y un proceso de 25 años que lleva la familia de Álvaro Gómez en donde claramente está implicado el señor Samper y el señor Serpa quienes quienes hoy por lo menos el señor Samper está aterrizó mágicamente a la campaña del pacto histórico entendiendo que el señor Samper fue la persona que puso como presidente el cartel de Cali en Colombia y que aunque se le comprobó a través del proceso 8000 su participación y como recibió dinero él y su campaña no se fue de la presidencia se fue del país después de la presidencia y hoy vuelve a ser parte de este pacto histórico y así algunos otros prestantes políticos de Colombia que ustedes si de pronto las personas que no son colombianos reconocen todo lo que nosotros pasamos no saben del plan que tenía Pablo Escobar con Pizarro que es muy parecido a lo que está pasando hoy en día que no se articuló y que no se logró en su momento otra cosa lo lograron a través de Petro si nos vamos mucho más atrás no podemos olvidarnos del burotazo en donde estuvo Fidel Castro participando incluso hay personas hay historiadores que lo relacionan con la muerte de Gaitán en una insurrección muy parecida a la que tiene ganas de armar en Colombia Petro desde hace años en la cual lastimosamente murieron más de 300 mil personas en Colombia pero yo creo que el punto de quiebre en Colombia se dio en el momento en el 2010 cuando los colombianos se dieron cuenta que Santos era un infiltrado que engañó al país que realmente no estaba a pesar de que era el ministro de Defensa de Uribe él venía con una línea guerrillera él venía era a montar la guerrilla al Congreso a legitimizar y de alguna manera poder borrar los crímenes de la humanidad que ellos tenían ante el mundo igual como se hizo con Gustavo Petro porque Gustavo Petro a pesar de que estuvo en la cárcel y tuvo sus procesos es el único delincuente en Colombia que no tiene o sea se perdieron los expedientes de él se refundieron no sé qué si se más y siempre lo protegen las entidades internacionales muy parecido al plan que se trajo seis años en Cuba gracias a Juan Manuel Santos en donde ellos terminaron de armar todo este libreto y hoy en día lo estamos viendo palpable entonces la sociedad colombiana cuando se dio cuenta que Santos no era lo que él había prometido no iba a continuar con la seguridad democrática y por el contrario iba a empezar una campaña feroz nacional e internacional para legitimar los delincuentes en el Congreso de Colombia cambiar las instituciones meter gente de bolsillo que a él le sirvieran para hacer sus cosas y comprar los medios de comunicación en ese momento la sociedad ese fue el punto de quiebre más grande que tuvo Colombia y en ese momento hubiese sido un buen punto para que la sociedad colombiana nosotros como colombianos reaccionáramos nosotros no podemos venir aquí a decir que es que la derecha que fue que Pepito que fue que Tulanito porque pongamos sobre la mesa por ejemplo el caso de Chile Chile tenía la mejor economía de Sudamérica ¿sí? prestante la mejor constitución y convencieron a los chilenos de que Chile era inmoral de que era el peor país de que había mucha desigualdad aun cuando esas cosas no eran ciertas ¿sí? lo mismo hicieron en Perú entonces yo creo que aquí hay que hacer muchas reflexiones hay que mirar que esto no es nuevo que nosotros estamos bajo un ataque comunista desde hace mucho tiempo y que ni simplemente nosotros hemos ido reaccionando al son que ellos nos han ido cantando nosotros el error más grande que se ha cometido por lo menos aquí en Colombia o en la región me atrevo a decir es no conocer al enemigo que tenemos adelante de nosotros no entender la capacidad económica filosófica y política que tienen ellos porque ellos tienen las garras tanto por dentro de los países como por fuera de los países y hasta que nosotros no despertemos y no entendamos contra quiénes que estamos compitiendo y para dónde es que nos quieren llevar hasta ese día no va a pasar mucho y lastimosamente lo que ha pasado en todos los países de la región es que unos despiertan y otros los apagan unos despiertan y otros los apagan porque por supuesto ellos tienen montadas maquinarias por ejemplo aquí en Colombia está pasando algo muy grave y es que ellos se tomaron el Congreso primero antes que la presidencia a través de un fraude que está documentado por una entidad que es una es una iniciativa ciudadana que se llama Colombia Transparente se hicieron las denuncias hay varias demandas no solo en Colombia sino fuera de Colombia y realmente es increíble que el pueblo colombiano no reaccione ante algo muy grave porque es que ellos están subiendo con las cortes de parte de ellos con el Congreso de parte de ellos y ahora van por el poder militar entonces si nosotros no entendemos qué es lo que está pasando no vamos a poder encontrar la solución hacer oposición brutamente solamente nos va a dejar o en la cárcel o muertos entonces yo creo que yo no soy experta en política pero sí soy una persona que ama este país y que me ha gustado mucho la historia tanto nacional como por fuera leerla siempre y sé claramente que lo que está pasando no se le puede echar la culpa a nadie pero sí sé que hay mucha gente que desconoce con quién está peleando y cuando nos despertemos los colombianos vamos a tener encima un cambio de constituyente y en ese momento cuando queramos reaccionar ya la policía va a ser una policía social y ya ellos van a tener el mando militar porque el objetivo es meter a los que se van a reinsertar del ELN después de la policía militar ¿por qué lo digo? pues porque ellos ya lo dijeron y se van a financiar con nuestras pensiones ¿sí? porque los comunistas tienen una cosa muy curiosa que es que todos cuentan qué es lo que van a hacer yo no sé la gente por qué no escuchamos si fue que ya nos dijeron lo que van a hacer ahora ¿qué vamos a hacer nosotros? esa es la gran duda muchas gracias colombianita y si hay algo que es cierto de todo lo que usted acaba de decir es que ellos tienen la desfachatez de nunca mentir ellos saben que lo van a hacer mal y son buenos haciéndolo mal entonces y no no tienen la necesidad de mentir porque los nosotros somos tan escépticos que decimos no vale eso no va a pasar yo no lo creo lo está diciendo porque lo obligaron lo está diciendo porque porque así es la política no siempre dicen la verdad siempre anticipan qué es lo que van a hacer yo 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 siento que es tan oscuro el porvenir yo no tengo nada de positivismo lamento por los amigos colombianos por los hermanos colombianos que creen que que vale la pena una oportunidad aquí y que y que esperan este una rectificación o esperan lo mejor de Colombia de este de este señor yo no lo espero yo creo que hay que estar preparados ya hay que estar preparados ya para atacar porque esto no pinta bien adelante andrea que estaba por allí desde hace rato gracias mira es que me quedé pensando en lo de María Fernanda Cabal y Enrique Gómez entonces haciendo un paralelo entre ellos dos a uno a uno ya le da miedo por la experiencia volver a apoyar a la de equivocado entonces uno dice qué tal que con María Fernanda Cabal nos pasa lo que pasó con Juan Manuel Sanz pero eso obviamente no va a pasar entonces yo quería me quedé pensando y yo digo pues ella tiene más experiencia tiene más apoyo ella tiene un liderazgo positivo absolutamente innegable y fuera de todo está por medio que ella no podría entre comillas traicionarnos porque a futuro yo pienso que su máximo ideal es llegar a ser presidente entonces en este orden de ideas yo pienso que podríamos darle nuestra confianza a ella en este momento que pesar que Enrique Gómez no tenga todavía esa fuerza porque pues yo comungo mucho con la filosofía y con el plan de gobierno que él ofrece entonces yo digo que entre ellos dos en este momento para el nivel de peligrosidad que tiene Petro la que más la persona con el Petro que más se acepta para que nos defienda podría ser eso y de otra parte yo yo te pregunto a todas las personas pesimistas y negativas que salen diciendo que ya no hay nada que hacer ¿qué hacemos? ¿nos rendimos? ¿o insistimos? es mi pregunta te agradezco mucho y gracias por todos los que están aquí aportando tantos conocimientos porque por ejemplo el doctor Ernesto le aporta unas cosas que yo digo que maravilla poder escuchar muchas gracias permiso doctor Francia me permite unas palabras y ya estoy a punto de retirarme por compromisos previos si don Ernesto es uno de nuestros invitados de luego y lo hemos tenido aquí en repetidas oportunidades previo a las elecciones y ahora a las elecciones es un gusto tenerlo es un honor tener a don Ernesto aquí con nosotros adelante Rolo si buenas tardes quiero decirle que es un inmenso placer me he dado la oportunidad de hablar de nuevo en este space creo que es más menos similar que yo estuve anoche y no quería perder la oportunidad de volver a expresar mi sentimiento respecto a esto Rolo perdóname si me permites que yo tengo que atender un compromiso previo solamente para despedirme un último ok vale gracias doctor Francesco estaba haciendo una elucubración y estaba recordando alguna vez en una discusión entre amigos el ave fénix no resurge del vuelo más alto sino de las cenizas el tema es la descomposición social a la que hoy tenemos que asistir y reconocer los políticos que tienen la responsabilidad de acogerse a las necesidades del pueblo la mayoría en estos fracasos se avvienen porque son egoístas y trabajan de una forma sesgada como lo dijo en algún momento en el agora uno de esos políticos que justificó mucho a los que trabajaban para sus intereses mezquinos y fueron denominados los idiotos que es lo que hoy en día conocemos como los idiotas que lo aplicamos a otras connotaciones pero que básicamente está expresado para los políticos aquí locurando nos hemos vuelto tan insensibles indiferentes apáticos que aún en la cima al borde del abismo miramos con indiferencia y decía alguien pero cuando estén en el abismo mirarán mirarán ansiosamente hacia la cima yo solamente les digo tenemos que unirnos más en las voluntades y a robar acoger a toda esta gente que tiene un sentimiento de dolor tan profundo que han sido inmersos en una denodada y muy bien calculada estructura que nos tiene discutiendo estas posiciones a ustedes mil y mil gracias estoy siempre atento gracias doctor Franceschi gracias a Johanna y estaré por aquí muy disponible muy disponible muy atento a contribuir en lo que pueda humildemente con la causa tan noble que ustedes están manejando muchas gracias feliz tarde gracias don Ernesto gracias adelante Rolo si le decía que para mí es un placer de nuevo participar con ustedes aquí muy acuerdo con lo que dijo la señorita colombianita hizo una seña histórica en los últimos 15-20 años no soy colombiano como saben soy jugano pero más o menos he conocido bastante la historia de Colombia tengo muchos amigos colombianos que vivo aquí en Estados Unidos y siento un profundo amor por la por la tierra colombiana yo conozco bien lo que es el comunismo nací en Cuba viví 32 años en Cuba lo lo vi crecer lo vi lo vi empoderarse y yo creo Colombia no puede dejarse tener que luchar desde ya desde hoy porque si ese comunismo hace raíces en Colombia es muy difícil muy difícil y Castro nos engañó desde un principio como hacen todos los comunistas prometiendo un paso progresismo primero que todo expropió como hizo el mismo el punto chave expropió las tierras nacionalizó todo hizo una reforma agraria doble la tierna a todos los campesinos y esclavizó un país por 63 años bueno él lo hizo casi por 50 y pico y es muy cierto lo que decía ahorita el señor Juan el pueblo que no reconoce su historia está condenado a repetirla y yo estoy seguro que hubo un fraude estoy completamente seguro como en casi todas las elecciones que han habido como 15 20 años en toda latinoamérica pero yo considero que no fue un fraude de mil a uno yo diría que no habrá sido un fraude de mil a 800 porque el señor ha engañado mucha juventud en Colombia y no se consigue que un guerrillero paramilitar asesino secuestrador que haya sido hasta inclusive gobernador de de la principal una de las principales ciudades de Colombia eso es inaudito y tienen que luchar desde ahora porque lo primero que hacen todo es fracturar la constitución y perfectarse en el pueblo por eso yo les pido los exhortos a que tienen que luchar no se dejen quitar Colombia como nos lo quitó Fidel por 63 años que es muy difícil después que ellos se arraigan en ese poder es muy difícil tumbarlo después miren en Cuba como no se no se respeta ningún ningún derecho individual ninguna constitución hacen lo que les daba Ana lo vieron ahora en el pasado 11 de julio donde cientos de personas cientos de jóvenes salieron a las calles a protestar a decir patria y vida patria y libertad no más dictadura niños de 16 15 años los han encauzado metiéndoles 18 20 30 años de cárcel solamente por salir toda la calle a protestar fíjense al nivel que ha llegado esta dictadura violando cualquier tipo de derecho los juicios que se están celebrando ahora mismo son juicios completamente ilegales no permiten entrar familiares no permiten una defensa justa han hecho lo que les ha dado la gana me da mucha lástima con el pueblo colombiano y yo lo exhorto a que tienen que luchar no se en Colombia colombiano muchísimas gracias 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 muchísimas gracias bueno nosotros estamos llegando al final de este space tengo por aquí a rdlr20 y va a ser el último derecho de palabra que vamos a hacer en virtud de que todos nos agotamos tenemos una audiencia muy fiel que ha estado con nosotros aquí durante ya 90 minutos y siempre tenemos el propósito de que estos programas no duren más de eso para que la gente no pierda el interés y para que sea lo suficientemente dinámico de manera que todos puedan participar y hacer cortas participaciones vamos ldr rdlr20 2009 por favor adelante vamos a tratar de ser conciso para poder cerrar esto y vernos de nuevo el próximo viernes adelante una cosa yo siempre digo yo soy venezolano y vivo en Venezuela y sé todo lo que ha pasado aquí en Venezuela en estos últimos 20 años 23 años y doy fe de que lo que alguna vez aló me escuchan sí se oye perfectamente aló se oye bien se oye bien adelante lo que dijo alguna vez el señor Alberto el señor Alberto Franceschi en conjunto con el señor Jorge La Barrilla quien va a descanse al vistió ok el señor Jorge La Barrilla y el señor Alberto Franceschi en los años 1997-98 advirtieron lo que iba a suceder ajá adelante adelante ok a esas personas hay que escucharla y saber cómo se mueve el comunismo en los hemisferios lo otro que quiere decir es que la clave de todas estas trampas viene desde las máquinas yo la verdad no entiendo cómo las instituciones ajá adelante como las instituciones han permitido que todas las votaciones sean con máquinas y no se hace la revisión extractiva de ese software ahí debe estar aclaro gracias bueno muchísimas gracias muchísimas gracias por esa última participación también sé que hay gente que también quiere participar que estos space podemos hacerlos interminables podemos hacerlos durante muchas horas pero nos hemos propuesto como les dije anteriormente que por un poco de consideración con lo que están oyentes y con las obligaciones que todos tenemos que cumplir pues hemos propuesto que los space no duren más de 90 minutos en esta oportunidad pues ya están vencidos los 90 minutos son las 3 de la tarde aquí en hora Miami Nueva York muchas gracias a todos ustedes muchas gracias por don Alberto pensé que habernos acompañado aquí hasta el último momento gracias a todos los que participaron gracias a Johanna por ayudarme aquí en la en la moderación de este espacio que estuvo muy interesante tuvimos 3 invitados hoy que ya tuvieron también que retirarse porque tenían otras obligaciones nosotros somos este es el canal de repúblicos yo soy Álvaro Guerrero y junto con Johanna Montenegro llevamos adelante este programa todos los miércoles a la 1 de la tarde por Miami Nueva York muchísimas gracias por haber estado con nosotros gracias a los que participaron gracias a los que estuvieron como oyentes gracias a los que fueron y vinieron les deseamos les deseamos a Colombia la mejor el mejor de los caminos el mejor desenlace les deseo a Colombia todo lo mejor que pueda prepararles el destino a mis hermanos colombianos estamos con ustedes y este espacio será de Colombia cada vez cada vez que tengamos la oportunidad por el momento me despido hasta el próximo miércoles a la 1 de la tarde gracias por haber estado con nosotros buen provecho a los que ya comieron y buen apetito a los que van a comer hasta luego y nos vemos el próximo miércoles la 1 de la tarde Los participantes de este programa se hacen responsables de sus declaraciones y opiniones emitidas durante la transmisión. Con el apoyo de ustedes en Patreon, nos ayudan a seguir creando contenidos en los canales Repúblicos TV, Alberto Franceschi González y a fortalecer el movimiento Repúblicos. Los invitamos a que se suscriban. Políticamente Incorrectos fue presentado por Ser clavadista profesional y de riesgo es un sueño cumplido donde el talento, la vocación y la templanza se hacen presentes en Ricardo Montenegro. Clavadista venezolano de 38 años de edad, Ricardo tiene 34 años de experiencia en saltos ornamentales, disciplina conocida también como clavados. Perteneció a la Selección Nacional de Venezuela, ha sido entrenador de la disciplina y hoy se encuentra radicado en Dubái. Los shows acrobáticos y artísticos que realiza Ricardo por el Mundo son su pasión y espera algún día poder llevarlos a los majestuosos escenarios de su país, Venezuela. Las redes sociales de Ricardo Montenegro están en la descripción de este programa, síguelo para que estés al tanto de su recorrido profesional. Gracias por ver el video.